El próximo jueves 29 de julio, a partir de las 8 de la mañana, se habilitarán en el Sistema de Acreditación de Conductores las citas para aplicar la prueba teórica durante los meses de agosto y septiembre. Se informó que en agosto se trabajará en horario ampliado de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Como parte de las variantes que Asesoría en Tecnología de la Información del COSEBI y la Dirección General de Educación Vial del MOP realizan con el fin de mejorar el proceso de matrícula para este trámite, será necesario que las personas interesadas en obtener una cita tengan a mano el comprobante de pago de la misma. Lo anterior se debe a que al ingresar al sistema, además de los datos habituales, identificación y nombre, se le solicitará un número de comprobante que aparece en el comprobante de pago. Este es el mismo número que se requiere para desbloquear la computadora cuando se presenta a aplicar la prueba teórica. De esta manera, deberá coincidir el número de identificación de la persona con el número del recibo, variante que permitirá filtrar solo una persona por trámite. La medida se toma luego de que el monitoreo constante al sistema arrojara que la cantidad de personas que ingresa para obtener una cita es mucho mayor a la de recibos de pago, por volúmenes tan altos de ingresos que restan eficiencia al sistema, provocando que muchas de las personas que acceden no logren concretar la cita, por lo que a partir de la próxima matrícula, el sistema va a restringir los ingresos, permitiendo solo una persona por recibo. Así las cosas, con la inclusión de este número, el sistema detectará si una segunda persona entra con datos que ya están en uso, y le alertará para que decida cómo continuar con el trámite, manteniendo solo a uno de los dos usuarios. Tanto el MOP como el COSEBI esperan que esta acción mejore la experiencia del uso en la concreción de los espacios. MOP. MOP. Gracias.